Óyeme Dime todos los sabores del África Primitiva Dime todos los sabores del África Primitiva Pero dímelo en tambores Porque el tambor fue mi vida Pero dímelo en tambores Porque el tambor fue mi vida Si me quieres como hermano Pon tu mano en los tambores Que el hijo de Ovatalá Ya se contentó Si me quieres como hermano Pon tu mano en los tambores Que el hijo de Ovatalá Ya se contentó Que el hijo de Ovatalá Ya se contentó O ño ño ñe ñe O ñe ñe Aquí te lo traigo yo Oye el ojo Que el hijo de Ovatalá Ya se contentó 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 Para que luego no digas Que no te envidia a la rumba Te invito yo Ya se contentó Ya se contentó Mira que ella se contentó Mira que la rumba se forró Ya se contentó Ya se contentó Ya se contentó Óyeme Seguro que sí Yn ño ñi Que la rumba se jon psiqulí Dentro de texto Y que la rumba se trata Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.